Buenas tardes a todos, el highlight de la noticia es el tercer día de la mañana de la mañana. Colegas, buenos días, es súper temprano en la mañana, son las 6 de la mañana y hoy quise compartirles un poco de cómo es un entrenamiento conmigo, les voy mostrando imágenes. Hay muy poquita luz pero vamos a intentarlo. Colegas, como ya les había contado es muy temprano, entonces hay poquita luz, siempre con linterna en mano para poder correr a gusto y que no te vayas a caer o tropezar. La verdad es que el parque está bien custodiado, entonces no he tenido nunca un contratiempo porque esté muy solo o porque esté oscuro, sin embargo, bueno, tomen siempre sus precauciones, es un lugar muy recomendable, este es el parque metropolitano en Toluca, es el parque donde empecé a correr y donde suelo entrenar. Probablemente ustedes no puedan verme, pero bueno, pueden oírme, estoy tratando de iluminar un poco para que vean el trayecto. Está súper agradable, estamos entre unos 9-12 grados. Bueno colegas, hay muy poquita luz, entonces cuesta trabajo mostrarles, yo les voy a compartir hasta donde sea posible. Como ya les dije, está súper oscuro, pero bueno, se disfruta bastante, lo mejor del horario es la temperatura, estamos entre 9-12 grados, entonces se puede entrenar súper súper a gusto, se los recomiendo bastante. Un tip que les puedo dar, yo me tomo media taza de café como para despertarme y para que esto me ayude a percibir menos el esfuerzo de entrenar tan temprano. Ya haremos algún vídeo explicando los beneficios del café y correr. Continúa tu entrenamiento. Este es mi tramo preferido. Colegas, yo los dejo, voy a seguir entrenando, se escuchan creo que gallos de fondo, es muy temprano todavía, suelo correr entre 5 y 10, me falta todavía un ratito más. Espero les haya gustado que les compartiera un día de entrenamiento conmigo. Este parque, como ya les dije, está bastante recomendable para venir a entrenar. Si nos encontramos por aquí, pues bueno, lo cortés no quita lo valiente, un saludo sería muy bueno colegas. También recuerden que seguimos en contacto, seguimos corriendo, sigan por favor la página de Wolfpack Running Clan en Facebook, ya somos 8600, suscríbanse al canal de YouTube si les gusta este contenido, comenten, reaccionen y compartan colegas. Seguimos en contacto y seguimos corriendo, nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Bye. Chao. 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 Chao.